Es una oportunidad muy linda donde los niños de los barrios, que hoy están nucleados en la fundación, que participan. Las familias fueron invitadas para desarrollar actividad de canotaje. Y para algunos niñitos fue la primera vez que se subieron a un kayak. Bueno, se sacaron el miedo, que es importante también trabajar sobre el miedo y demás cosas. Y el bote les hizo sacar el miedo. También se hizo un paseo en lanchas para las familias. Que si no existen estas posibilidades, que el club abriera las puertas a la sociedad, es muy difícil hoy en día tener la posibilidad de dar un paseo en lanchas, lo que significa. Como siempre, la fundación generando este tipo de actividades, ¿alguna que tengan programada? Hola, hoy vamos a participar con tenis de mesa en las actividades que están desarrollándose en el CAMU. Y bueno, pronto vamos a lanzar una convocatoria abierta con salida laboral, que es organizar eventos. Diego, un chico joven, muy emprendedor de la comarca, que nos va a organizar, armar eventos y todo lo que es el servicio de mozos para las fiestas y demás. Y aparte, barbería.